Hola amigos de Agenda VIP, me encuentro en el J.F. Kennedy en la Ciudad de Nueva York este fin de semana y vine a dar una vuelta por aquí porque me han dicho algunas malas lenguas que tenemos artistas en la Ciudad de Nueva York que vienen de visita y vamos a ver a quién encontramos en el día de hoy. Síganme. Amigos, ya me encuentro en el parqueo del J.F. Kennedy y ya sé quién llegó. No se imaginan la sorpresa que le tengo. ¡Oh, Dios mío! ¡Es J.F.! Bienvenido a la Ciudad de Nueva York. Me siento feliz y contento con este frío, bastante frío que está. Sí, llegaste un fin de semana muy fuerte. Estabas en Puerto Rico. Dime qué haces por aquí. Bueno, claro que sí. Estaba en Miami primero en promoción, promocionándome un nuevo tema, el sencillo, la traición. Luego bajé a Puerto Rico a promocionar también. Y ahora estoy aquí en Nueva York. A mi gente, a Pacantale, a mi gente. O sea que mucha gente dudaba en que J.F. iba a venir para acá, pero ya yo tengo mi visa y estoy aquí. Estoy aquí en Nueva York y esperen de J.F. el pila de salsa buena. Sabemos que ya es 100% que vas para premio Lo Nuestro. Este año, ¿tú crees que te llevas el Casandra? Pero el Casandra no, mi amor. El premio. No, mi amor, yo me lo voy a ganar porque por algo estoy ahí. Si estoy ahí es por mi talento, ¿tú me entiendes? Si estoy ahí es porque Dios permitió que yo estuviera en esos premios, compitiendo con esos grandes de la salsa, como los Marc Anthony, el grupo Young y Víctor Manuel, que son mis hermanos, lo quiero. Pronto estaré también haciendo una canción con Víctor Manuel. Espérenla pronto. Y yo creo que me voy a ganar ese premio. Yo lo creo. Yo tengo fe. Yo tengo fe en ti también. ¿Cuánto tiempo vas a durar en la sede de Nueva York? ¿Y cuándo es tu primera fiesta, tu debut? Bueno, mi amor, mira, yo duraré en Nueva York como un mes y medio. Me voy en marzo por ahí. Ya tú puedes saber que voy a durar mucho aquí. La primera fiesta la voy a tener en Washington High. El 27. El 27 estaré tocando en Washington High. No sé cuál es el negocio, pero estaré tocando ahí. Quiero que le digas a la gente que se encuentra en la República Dominicana y a los que están aquí en Nueva York que te sigan. ¿Y dónde te pueden encontrar? ¿Tienes algunas redes sociales? Porque sabemos de ti, pero queremos más. Nosotros estamos ansiosos por ti. Claro que sí, mi gente de aquí de Nueva York y mi gente de allá de la República Dominicana tengan sintonía con Jamford, que con Jamford se va a gozar de adoro aquí en Estados Unidos. Y mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Facebook, solamente tienen que poner Y-A-N-F-O-U-R-D, Jamford. Y ahí pueden buscar todo lo que tiene que ver con Jamford. ¿Con este frío tú puedes hacer a capela? Claro que sí, yo es un tipo que canto como quiera. Deja ver, deja ver. Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidado y en mi alma había dolor. Espero mucho de Jamford. Muchachos, muchas gracias por haber dado nuestra entrevista. De verdad que sí, maravillosamente. Te agarramos a camar. No te puedes quejar. Todo esto es VIP para Violeta. Así que sigan en sintonía con más de Agenda VIP. Volvemos contigo a los estudios. Jamford.